¿Quieres saber cómo hice este delicioso Orang Chicken? Orang Chicken al estilo de Cocinando con María S.B. Búscalo en YouTube y en Facebook, Cocinando con María S.B. Y así quedó de súper delicioso mi Orang Chicken. Así como lo decía, de aquí, de acá, y así fácil, rápido y sencillo y delicioso. Mira, qué chulada, ¿eh? ¿A poco no se te antoja? Pues a mí sí, yo lo voy a probar. Mmm, mmm. Ay, está bien rico, tiene un olor delicioso. Y dice, mira, 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 ¿eh? Como está con su arrocito blanco. Mira, qué delicia. Mmm.